y hola gente del mundo aquí el vídeo con el siguiente gameplay de el shelter en el cual continuamos exactamente por donde lo dejé ya que quiero ver todos los resultados del loot del resto del grupo y vaya un lugar de novedad sería una pena que le pasara algo malo que te parece si me da 10 raciones de comida para mantenerlo a salvo ah eso es una amenaza o qué igual a mí me sobra así que no sé si de pronto vaya a haber alguna invasión no sé pero igual me sobra vale no quiero problemas aquí tiene vaya no ha sido para tanto verdad a que ya noten la sensación de seguridad no me gusta ya llegué ya llegué a ver no 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 creo que sea la ultima vez que tengamos que quitarle la vida de alguien, pero es lo mas importante. No produjo nada, osea produjo pero a la vez no produjo, porque lo dejé que se vaciara a mi, joda. ¡Suscríbete al canal! Que raro que no haya visto, que raro que no haya visto el libros. ¡Suscríbete al canal! 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 me falta más goma ¿será que va a llover? eh, si, este puede servir y ahí viene no, si, este puede servir veamos que especiales tiene, ¿nada? nada 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 en serio nada que el máximo es cim ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Allá veras será! No, no, no. No, no, no. Ah, che, los cinco puntos de agua que tengo, ya verán, obviamente se van a beber. Míralo, míralo, ahí van. ¿Cómo que 23 de agua si yo no más traje 5? ¿A no ser que yo tenga una habilidad? No, si yo solo traje 5 puntos de agua, ¿de dónde sacó los 25? ¿Será el agua sobrante que me quedó luego de haberme movido con el campo? ¿Y ahora es que llueve? Ah, por eso dijo que con eso... No, si yo solo traje 5 puntos de agua. No, brome. Bueno, ya con esto, adiós, adiós, lluvia negra. Yo sé que la goma la necesitaba para otra cosa. Aquí. Nah, vamos a usarla aquí ya. Que cara. No, brome. No, brome. No, brome. No, brome. ¡Suscríbete! Bueno, entonces habrá que dejar el video hasta aquí, para que siga recargando relajadamente el agua. Veremos en el siguiente gameplay. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!